Y una locación secreta prácticamente, lugar secreto finalmente, ¿verdad? Exactamente. Bueno, viernes de solteros, decía esta invitación reggaetón versus funky, allí también inclusive le arroba a los DJ que estarían participando, también precio de las entradas, 10 mil guaraníes, los hombres, mejor dicho 30 mil guaraníes, los hombres y 20 mil guaraníes, las chicas, piscina militada, dicen. O sea, horario de atención a esto, porque decía horario de 21 a 5 horas. O sea, toda la noche hasta las 5 de la madrugada era en principio la invitación que se daba a conocer a través de grupos de WhatsApp, pero finalmente esto se filtró. Y pese a que decía localización secreta o local secreto, la gente al llamar, a preguntar, a consultar, obviamente ya tenía la información precisa de dónde iba a ser este evento y eso es así como finalmente también el equipo conformado por Mariano López y los compañeros pudieron llegar hasta el sitio y saber dónde se realizaba esta fiesta clandestina, que por cierto, no es el único lugar y aparentemente ya es bastante común este tipo de fiestas clandestinas que están realizándose pese a las prohibiciones vigentes. Compartimos la primera parte del desarrollo de esta noticia. La denuncia la realizaron los propios vecinos. Una supuesta fiesta clandestina se realiza en Ñembe. De hecho, nos enviaron también la invitación que corría a través de las redes sociales y les mostramos aquí los detalles. Hablan de una fiesta viernes de soltero. Aquí arriba, voy a ponerlo así para que se pueda ver el detalle. Dicen locación secreta y dan un número de teléfono para las reservas. Hablan de reggaetón versus funky, probablemente la música, el precio de las entradas anticipadas, 20.000, 30.000 hombres, 20.000 las chicas. Hasta las 0 horas es el precio de la entrada. Piscina habilitada también en este evento. Hay un apartado donde dice prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas. Veremos si se trata de la prohibición de ingresar bebidas porque ellos venden dentro del local y así también el dibujo de un tapabocas obligatorio. Veremos si es que se cumple esa sugerencia de este lugar. Y acá abajo hay un detalle, fíjense, horario 21 a 5 horas, 21 a 5 horas, dice el horario de este evento, lo cual viola abiertamente el decreto presidencial con el objetivo de poder cuidar a la población. Se habían prohibido la realización de fiestas. De hecho, los eventos se realizan, pero sin habilitar lugar de baile y compañía. Llegamos hasta este complejo donde se estaba realizando esta fiesta clandestina y fíjense lo que encontramos. Hola, broja. Hola. ¿Qué haces viejo? No. ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿La entrada de cuánto de ahora? Eh... Te llegas al mismo precio por ser vos. ¿30 mil? Sí. Oh, misma. ¿Y adentro que hay birra y eso? Sí, hay todo arriba. Birra, wiki, gym, de todo lo que vos quieras. Oh, y entre cinco podemos irnos sin problema, entonces el mismo precio. Sin problema, lo que quieras. Llegamos no más entonces, ¿verdad? Llegamos, voy a preguntar por él, Miri, ya estoy. Dale, viejo. Gracias, gracias. Dale, pues. Vale, pues. Bueno, era la llamada que realizaba el compañero Mariano López para poder coordinar con los organizadores cuyo número figuraba en este flyer que se hizo también correr a través de los grupos de WhatsApp realizando la invitación pertinente a esta fiesta clandestina, fiesta de solteros. Exactamente, y le decía, pueden venir entre cinco sin ningún problema, el mismo precio. ¿Cómo continúa esto? Recordemos que los vecinos ya habrían denunciado también y la policía ya estaba camino a ese sitio mientras nuestro compañero Mariano López hacía también su trabajo investigativo en paralelo. Vamos a compartir el momento en el que él llegaba ya también a esta zona y observaba el pleno desarrollo de esta fiesta. Bueno, ahí se escucha la música y compañía. Vemos que ahí llegó ya una patrullera. Vamos a ver qué es lo que dice la policía ante esta denuncia que han recibido de los vecinos. Este es el predio, Complejo San Francisco. Ahora comienza a bajarse la música, comienza a bajarse el volumen y vemos acá está una patrullera de la comisaría. Vamos a ver cuál es el procedimiento, qué es lo que hacen los efectivos de la policía. Buenas, buenas, ¿cómo le va? Una consulta. ¿Esto está permitido o está prohibido? Ahora vinimos a abrir con el dueño de Ricardo. Ahora estamos llegando. ¿Qué van a hacer inicial? Cuidado, ¿qué van a hacer inicial? Con el dueño del local. ¿Puedo acompañarle, verdad? Claro. Centro de 48. Vamos a ver, están ellos todavía acá en la patrullera, supuestamente ya pidieron hablar con los dueños del local y vamos a ver cuál es la respuesta que da. Además, el aporte, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo? ¿Vos sos de acá? Sí, yo soy el asaditero acá del Complejo Deportivo San Francisco. ¿Qué persona firma acá? Y acá hay una fiesta. ¿Vas a festejado un poquito? Exactamente. ¿Día de los solteros de ellos o qué? Día de los solteros de los cornuebres. ¿De las chicas? ¿O uno mirá? O un peitelo, pero mira. A farrear un poco ahí. Pero se está pasando todo bien acá. Tenemos asaditos, es todo un poco, venta de comida. ¿Tú lo mirá? Sí, señor. ¿Qué tal señora? ¿Usted es la dueña del local? Amigo, ¿qué tal? ¿Usted es la dueña del local? ¿Eh? ¿Usted es la dueña del local? Queremos hablar un poco, si se puede, con ustedes. ¿Saber qué es esto? O sea, era un encuentro entre amigos, familiar, ¿qué era? Un encuentro familiar, amigo. ¿Por qué le dijeron que hubiera invitación en redes sociales y todo? No, no, no. Pueden corroborar. ¿O sea, un encuentro familiar? Un encuentro familiar que está permitido, ¿verdad? ¿Pero cobraban entrada ustedes? No, no, no. Porque a nosotros... Te vamos a mirar, para que puedas ver lo que nos llegó, de que supuestamente se estaba cobrando entrada también acá. ¿Qué pasa? Mira, sí, es el viernes, soltero, piscina habilitada, entrada anticipada. No, no, pues yo les invito a que vayan a mirar si alguien está en la piscina. Por favor, yo ya no... ¿Vamos a pasar? A mirar un poco como esta hora. Pueden pasar, pueden pasar. Ok. Vamos a pasar entonces a ver cómo está el lugar por dentro. Acá la dueña de casa nos autoriza para poder ver el lugar. Según nos explica, era un encuentro familiar. Era un encuentro familiar lo que estaban haciéndonos y sacaron a la dueña de casa. Que lindo, ¿eh? Ahí está la piscina. Vení, vení. Ok. Vení. No, yo les invité. Yo les invité. La dueña, cásanos. Sí, sí. ¿Aquí está la piscina? Eh, no. ¿Qué pasó? Está ahí nomás. No, conmigo nomás. Venir nomás. Sí. Yo te invito, amigo, que vengas a mirar si hay acá rastros de agua, si se usó la pileta, mira. Cuando se usa la pileta, tiene que estar mojado. Es diferente, además no va a estar la máquina ahí. Tampoco va a estar así, ¿verdad? Exacto. ¿Y la gente que está allá al fondo? No, y estamos en un cumpleañito nomás. Nada más que eso. ¿Cumpleaños de quién es? Cumpleaños de mi sobrino. ¿Cuánto cumpleaños? Dieciocho años. Dieciocho años. Sí. A por eso son todos los jovencitos los que están acá. Sí, pero normal, ¿cómo usted puede corrobora? ¿Cómo? ¿Qué van a hacer a la peditilla? ¿Son después de las doce? No, no, y esto ya termina. ¿Porque vino la policía? No, 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 porque estaba previsto. Estaba previsto. Porque mañana es día laboral, normal chaparro soy yo. Normal chaparro. Sí. ¿Y no podemos ir hacia allá a mirar? ¿Podemos? Sí. Para mirar un poco con los familiares. Son todos amigos de tu sobrino. ¿Amigos de mi sobrino? Sí. Pero no, o sea, por favor, te pido. ¿Qué pasa? No, y vamos a pasar si le parece. Hasta acá, por favor, te pido. No, depende de usted, o sea, lo que queremos puede averiguar también, porque nos dijeron supuestamente una fiesta. No, no, no. Pero si yo me sigo en un encuentro familiar, pues. Y mira, hasta acá, te permito, mira, puede enfocar acá. Mira, es otra piscina, puede mirar que acá no se den nada. ¿Y la gente que está allá arriba? No, es un cumpleaños nomás. Esto ya termina. Bueno, ya hay muchísima gente. No, 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 pero poca gente. Pero ya termina esto. ¿Y son todos amigos de tu sobrino? Amigos de mi sobrino nada más. ¿Se ve, director? Sí. Muy querido tu sobrino. Muy querido. Por favor. Pasa que es una fiestita porque el lunes ya retoma su actividad. Entonces, simplemente por eso. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, estamos acá viendo cómo los chicos van saliendo a las corridas. Allá van pasando, mira. Allá van pasando los chicos saliendo de esta fiesta clandestina. Ahí lograron salir por la puerta de atrás, por el portón trasero. Mientras la policía está acá en el acceso principal, el acceso del frente. Bueno, señores, vamos a retirar del lugar, por favor. Ya no es hora de permitir, vamos a retirar del lugar. Vamos a repotar el decreto presidencial. Por favor. ¿Qué estamos festejando? Cumpleaños a Adrián. ¿Cómo? Cumpleaños a Andrés. Cumpleaños a Andrés. Sí. Adrián. Andrés. ¿Cuántos años cumpleaños a Andrés? Siete. ¿Cuánto? Dos. Y de esta forma termina esto que nos decían, es una fiesta clandestina. Así se van retirando los jóvenes de este lugar, al menos los jóvenes que quedaron aquí en la terraza. Pues, como decíamos, este lugar cuenta también con otro acceso. ¿Cómo te pueden ver? Buenas noches. Hay una máquina de espuma que estaba funcionando hace rato. La parte de las luces también. Dos sin tapabocas, que supuestamente la gente sigue a usar. Vamos al otro lado. Algo estaba pasando. Solo por eso estamos acá, acompañando también el trabajo de la policía. ¿Cómo? Sí, bien familiar, no más. Sí, no, así como dicen ellos, de hecho, de acuerdo a la cantidad. Los jóvenes que iban bajando también salían por este lugar. Allá se encuentra otro portón, que también fue utilizado por los jóvenes que se escapaban justamente por la parte trasera, mientras la policía estaba en la parte del frente, haciendo el protocolo, el acta y todo lo demás. Vamos a ver ahora cuál es el siguiente procedimiento por parte de la policía. Bien, y mientras vemos un vehículo maniobrando allá al fondo, acá al frente están los agentes de la policía, pero como este lugar tiene otra salida, también por ahí la gente va saliendo. Ahora, supuestamente, la policía va a verificar cuántas personas hay dentro para ver si es que se ajustan o no al protocolo. ¿Cuál fue el procedimiento que realizaron aquí? Y averigamos si está la cantidad exacta según el protocolo sanitario actual. ¿Y contaron cuántas personas había? 29 personas. ¿Cuántos, señor? 29 personas. ¿Cuántos? 29 según... 29 personas. 29 personas. ¿Y en estos casos cómo se proceden? Y se ha comunicado el hecho, el agente fiscal de San Lorenzo, y quien según él, que toda persona que se encontraba en el lugar, sea liberado. Y que se haga el procedimiento y con fotos y videos vamos a elevar al fiscal. ¿Usted es oficial, todos están con ustedes, estuvieron grabando todo en el procedimiento? Sí, así mismo. ¿Y quién es lo que pidieron con sacada? Según el abogado, el asistente fiscal de la unidad, Julio Ortiz, pidió que se le haga el procedimiento así como corresponde, así como dice el decreto presidencial, que se termine la... si había cumpleaños o actividad que se había realizado en el lugar, que se retire las personas que había en el lugar. ¿Y qué pasa, oficial, con ese tiempo que se dejó pasar estando aquí enfrente? Ciertamente no tienen orden, pero... Así mismo, no podemos ingresar en el domicilio sin la autorización de la dueña de la casa. ¿Y usted no hace constar también que hubo gente que se escapó, por ejemplo, por atrás? Cosa que no visualice, no puedo decir. Entonces, eso no consta para la policía. No, yo no puedo decir que salió por atrás o por delante porque yo no visualicé, yo estaba acá enfrente con ustedes. ¿Y entonces cómo queda eso, oficial? Y yo voy a comunicar lo que yo vi. Claro, pero ¿qué pasa entonces? O sea, la policía, lo que vio fueron 29 personas adentro. ¿Cuántas personas? 29 personas lo que nosotros visualizamos, lo que contamos. ¿Esto se ajusta al protocolo entonces? Sí, automáticamente ponemos las cantidades exactas que visualizamos y comunicamos. ¿Y luego el horario? ¿Hasta la medianoche se pueden hacer actividades? Hasta medianoche. Por tal motivo, así mismo como el fiscal le turno ordenó para que se comunique, para que se le abra el acto de procedimiento y se comunique al mío. ¿Y acá? ¿Se acabó la fiesta? Se acabó la fiesta. Bueno, bastante... No quiero decir que esto fue un poco flojo. Demasiado. El trabajo de la policía. Es cierto, ellos no pueden ingresar al interior de la vivienda, pero no puede ser que nuestro compañero Mariano López vea cómo estos jóvenes escapan por el costado. Ellos son cuatro policías prácticamente los que llegaron y no observaron y no quedó tampoco registrado esto en el acta. Es cuestión de ponerse un poquitito nomás las pilas también para controlar. ¿Verdad? Es cierto, no pueden ingresar al interior de una propiedad privada sin el consentimiento de estas personas y mucho menos sin la orden y tampoco pueden aprender a todas estas personas, pero sí por lo menos identificar a los responsables, labrar el acta como corresponde y ya el agente fiscal va a determinar, ¿verdad?, qué finalmente pasan con estas personas. Pero demasiados jóvenes se escaparon, por así decirlo, por la parte de atrás y eso no quedó labrado en acta porque el agente policial no vio. Yo creo que solamente aquellas personas caraduras fueron las que se quedaron en el sitio en el momento de la llegada de la Policía Nacional y tampoco se hizo, por ejemplo, una fila, vamos a ver cuántas personas hay, sino que tipo por ojímetro nada más, cuántas personas acá en la gina, tres, cuatro, cinco. Las personas iban saliendo, allí se ven las imágenes justamente, cómo iban saliendo y no hay ninguna persona que esté contabilizando la cantidad exacta de personas. Capaz, no sabemos también, mejor ni siquiera suponer, pero el tema es que la policía misma aparentemente no sabe cómo reaccionar en este tipo de situaciones. Es que no hay tampoco una legislación que le permita actuar a los agentes policiales. Si bien hay un decreto presidencial, no está establecido en el marco de la ley como para que ellos puedan tomar también alguna detención o aprehensión de esta persona. Inclusive me atrevo a decir que hay menores en este lugar. Evidentemente se ve indicios por lo menos de ingesta de bebidas alcohólicas, se ve una aglomeración importante y esto es tremendo porque no toma conciencia la gente, realiza esta fiesta en un horario de 21 a 5 de la mañana, pasando ya también lo que es el decreto presidencial. Y también mira esto, el uso de tapabocas, muy pocas personas utilizaban tapabocas en ese momento, no hay ningún distanciamiento. Obviamente cuando ya se trata de una fiesta, como normalmente ya lo conocemos, ya prácticamente no hay un distanciamiento entre los grupos de personas que son cercanas. Hablamos de familiares, amigos íntimos, y bueno, lastimosamente se da esta situación. Y aquí en este recorrido nada más, yo creo que hay más de 28 o 29 personas, según lo que por lo menos la policía puso en el acta. No sabemos también, ojalá sinceramente que hayan hecho por lo menos bien su trabajo, cosa que por lo menos aparentemente no lo hicieron, teniendo en cuenta esta imagen, estos videos que estamos mostrándole a todo el país, pese a que ellos dicen no haber visualizado, y eso es lo que consta en su acta, esta aglomeración de personas y solamente visualizaron a 28 personas, 29 personas, entre comillas, y es lo que aparece finalmente en el acta de procedimiento de la Policía Nacional. Por lo menos hoy en ese impuesto se visualizó a una aglomeración, porque en el momento de la llegada, era la primera vista que estábamos viendo allí, había una gran cantidad de personas sin tapabocas, bailando, a música a todo volumen, y recién cuando el equipo periodístico empieza a filmar y a prender las luces, es que apagan o bajan el volumen de la música, y allí nuevamente pasan los minutos, finalmente también la propia señora invita a Mariano López y al compañero a ingresar, ni siquiera fue un pedido del compañero, sino que la propia señora es la que les pide ingresar a la vivienda para poder visualizar lo que estaba pasando, por lo menos en la zona de la piscina, porque luego ya también la señorita joven le dice al compañero que no le permitía pasar más allá de cierto sector de la piscina, pero aún así se pudo ver esta gran cantidad de personas, y allí, gente que está bajando la escalera, yo creo que por lo menos hay más de 28 personas. De esto el seguimiento más que nada del afiche, que convocaba una fiesta en un lugar secreto, reservas, la promesa de bebidas alcohólicas, prácticamente de todo, así que vamos a ver qué determina al fiscal de esta causa, una vez que reciba también el acta de este procedimiento. Bueno, tenemos que marcar